Ahoja.info Hemos dado cita hoy aquí miles y miles de personas para exigir el fin de la actual política penitenciaria, para exigir que en esta ocasión sí, Xavier Rey Ancho sea el último. La sociedad vasca quiere la paz. La sociedad vasca no quiere ni una sola víctima más como consecuencia de este conflicto político. Y la paz, como hemos dicho en innumerables ocasiones, exige, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos vascos. Porque no es posible hablar de convivencia, no es posible hablar de normalidad política, no es posible hablar de una paz justa, estable y duradera, mientras en las cárceles y en el exilio siguen existiendo centenares y centenares de presos y refugiados políticos vascos. Por otro lado, vemos con preocupación y con tristeza cómo hay fuerzas políticas más preocupadas por tratar de imponer un relato de vencedores y vencidos, un relato de justos e injustos, un relato de buenos y malos. Queremos decir claramente que sobre un relato de esas características, que sobre esos mimbres no es posible construir una solución justa, estable y duradera. No es posible construir la convivencia si lo que se pretende es humillar a una de las partes de este conflicto. Por eso, decimos, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos esos agentes políticos para que dejen de utilizar a las víctimas con objetivos políticos, para que dejen de utilizar el tema de las víctimas y de la construcción de la convivencia para tratar de desgastar políticamente al adversario, para tratar, en última instancia, de sacar réditos políticos. Por eso, les llamamos a que dejen el tema de las víctimas y de la construcción de la convivencia al margen de la confrontación política. La sociedad vasca así lo desea y así lo merece. Míesquer. La sociedad vasca así lo desea y así lo desea y así lo desea. ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.